La triste historia de Marco Antonio, el general romano que no pudo reinar, parte 2. Tras salir de la sombra de Julio César, Marco Antonio se enfrentó a varios enemigos dispuestos a destruirlo, el calumniador Cicerón, quien planeó arruinar su imagen, Sexto Pompeyo y los libertadores que deseaban acabar con el legado de Julio César, y el calculador y traicionero Octavio, dispuesto a luchar por su herencia y por el control de Roma. Para vencerlos, Marco Antonio formó alianzas con el general Lépido y con dos de las mujeres más poderosas de su época, Fulvia y Cleopatra, quienes gradualmente lo conducirían a la ruina. No se pierdan esta segunda entrega de la triste historia de Marco Antonio, el general romano que no pudo reinar. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Sus primeros matrimonios Aunque su relación con Cleopatra es la más conocida, ella no fue la única mujer en su vida. De acuerdo con Cicerón, Marco Antonio tuvo un primer matrimonio con Fadia, hija de un ex-esclavo liberto. De esta unión nacieron varios hijos. No obstante, se ignora qué fue lo que pasó con ellos. Aunque la relación pudo haber sido por amor, al no ser una mujer de estatus, es muy probable que su familia los hubiese obligado a separarse, o bien Fadia y sus hijos pudieron haber muerto por causa de alguna enfermedad. Tras finalizar su campaña en Egipto, Marco Antonio contrajo matrimonio por segunda vez con su prima Antonia Híbrida Minor, con quien tuvo a su hija Antonia Prima. En algún momento entre los años 54 y 46 a.C. Según Plutarco, Marco Antonio se divorció de ella porque sospechaba que estaba cometiendo adulterio con su amigo, el tribuno Plupius Cornelius Dolabella. Algo que se demostró que era cierto porque se les vio juntos públicamente en reiteradas ocasiones tras su divorcio. El conflictivo testamento de Julio César Poco después de la muerte de Julio César, su esposa Calpurnia le entregó los documentos personales de su marido a Marco Antonio, convirtiéndolo en custodio de sus extensas propiedades mientras esperaba la revelación del testamento. La enorme confianza depositada por la viuda en el segundo al mando de su marido le hizo creer erróneamente que sería el heredero principal del testamento. No obstante, cuando llegó el 19 de marzo se abrió y leyó el testamento de César. Marco Antonio descubrió que el principal heredero había sido Cayo Octavio, su sobrino e hijo adoptivo, que no parecía haber tenido una relación muy cercana con él, mientras que el propio Marco Antonio solo recibió como legado algunas propiedades. Omitiendo la última voluntad de Julio César, Marco Antonio procedió a actuar como líder de los cesarianos, apropiándose de una buena parte de la fortuna que legalmente le pertenecía a Octavio. Para legitimar su posición, promulgó la Lex Antonia, que abolió formalmente la dictadura decretada por Julio César antes de morir, en un intento de consolidar su poder, obteniendo el apoyo del Senado. También promulgó una serie de leyes de concesión de tierras a los veteranos, que supuestamente encontró entre los documentos de César, con los que esperaba ganarse el apoyo de los legionarios. Buscando el respaldo del general Lépido, Marco Antonio le ofreció la mano de su hija Antonia Prima en matrimonio. A cambio, Lépido le brindó su apoyo para que le nombraran Pontifex Maximus para suceder a César. También convenció a Lépido para que le asignara 6.000 guardaespaldas veteranos de Julio César, tanto por razones de seguridad como para legitimar su reclamo como sucesor del dictador, deslegitimando en gran medida a Octavio. El ascenso de Marco Antonio vino de la mano con el surgimiento de un nuevo rival, alguien del que no se sabía nada hasta que llegó a Roma para reclamar su herencia, Octavio. Los senadores republicanos pensaron que Octavio podía ser un nuevo aliado contra Marco Antonio, en especial cuando este último se negó a elevar a César al Estado Divino y se negó a entregar la vasta fortuna a su legítimo heredero. Para hacer frente a Marco Antonio, Octavio pidió una gran cantidad de dinero a varios prestamistas para cumplir con los legados del testamento de César al pueblo romano y a los legionarios, así como para pagarle a un grupo de veteranos que había contratado como guardaespaldas. En el verano del año 44 a.C., Marco Antonio se encontraba en una posición difícil, debido a que había hecho una declaración de guerra contra libertadores por su participación en el asesinato de Julio César, pero no había realizado ninguna otra acción contra ellos, por lo que estaba perdiendo su prestigio entre los cesarianos que clamaban por venganza. Consciente de esta situación, Octavio alentó al senador Cicerón para que humillara públicamente a Marco Antonio en una serie de discursos que lo hacían ver como una amenaza para la república, y sobornó a varios veteranos que lo apoyaban, haciendo que desertaran en noviembre de ese año para ponerse a su servicio. Esto era ilegal, ya que Octavio era un ciudadano, no un miembro del Senado, por lo que carecía de autoridad para comandar los ejércitos de la república. Las nuevas batallas contra el Senado Con la opinión popular en contra y a punto de terminarse el periodo consular, Marco Antonio solicitó una asignación territorial al Senado. Este le entregó a él y a Dolabella el control de Macedonia y Siria, respectivamente, para que las gobernaran en el año siguiente. Marco Antonio, sin embargo, rechazó la asignación, prefiriendo gobernar la Galia Silsalpine, que le habían entregado a Décimos Junius Brutus, uno de los asesinos de Julio César. Cuando Décimo se negó a entregar su provincia, Marco Antonio marchó en diciembre del año 44 a.C. con un grupo de legionarios para tomar la provincia. La primera batalla entre Marco Antonio y el Senado tuvo lugar en el pueblo Forum Galorum, actualmente llamado Castelfranco Emilia, el 14 de abril del año 43 a.C. En dicha batalla, que sería conocida como la Batalla del Foro de los Galos, las legiones comandadas por el cónsul Cayo Vivio Panza, como apoyo a las fuerzas de Décimo, fueron derrotadas por Marco Antonio y sus cinco legiones, dando como resultado la muerte del comandante enemigo. Sin embargo, esta victoria de Marco Antonio no duró mucho. Las fuerzas del cónsul, Aulo Ircio, lo obligaron a huir en desbandada al verse superado en número. Seis días después, las legiones de Aulo Ircio, aliadas con unos 3.000 legionarios recién llegados y comandados por Octavio, quien había recibido la aprobación del Senado, se enfrentaron por segunda vez contra Marco Antonio en las inmediaciones de la ciudad de Mutina, la actual Módena. El resultado fue la muerte del general Ircio, la derrota de Marco Antonio y la primera victoria militar de Octavio. La condena de los libertadores Luego de la derrota de Marco Antonio, una facción del Senado romano comenzó a conspirar para deshacerse tanto de Octavio como del resto de los cesarianos. Esta es la razón de por qué a los senadores Bruto y Casio les dieron las gobernaciones de Macedonia y Siria, respectivamente, mientras que Sexto Pompeyo, hijo de Pompeyo Magnus, recibió el mando de la flota de la república desde su base en Sicilia. Si bien estos nombramientos intentaron fortalecer la causa republicana, no tuvieron tanto éxito como se esperaba, ya que las ocho legiones dirigidas por Octavio se negaron a seguir a uno de los asesinos de Julio César. Por otro lado, Marco Antonio formó una alianza con Marco Emilio Lépido, a quien se le había asignado la gobernación de la Galia Transalpina e Hispania. Dicha alianza le dio a Marco Antonio el control de 17 legiones, el ejército más grande de Occidente. A mediados de mayo, Octavio inició negociaciones secretas para formar una alianza con Lépido y Marco para acabar con los libertadores, ya que sospechaba que también querían acabar con él, como lo hicieron con su tío. Mientras permanecía en la Galia Cisalpina, envió emisarios a Roma en julio del año 43 a.C., solicitando el cargo de cónsul para reemplazar a los generales Circio y Panza, y que se anulara el decreto que declaraba Antonio enemigo público. Cuando el Senado se negó, Octavio marchó sobre Roma con sus ocho legiones y asumió el control de la ciudad en agosto de ese año. Luego se proclamó cónsul, recompensó a sus soldados y después, mediante la Lexpedia, condenó a Sexto Pompeyo y a todos los libertadores in absentia y declarados enemigos públicos de Roma. El segundo triunvirato En noviembre del año 43 a.C., Octavio, Lépido y Antonio se reunieron cerca de Bononia y acordaron establecer una dictadura de tres hombres para gobernar la república durante cinco años, tal y como lo había hecho Julio César años atrás. No obstante, a diferencia del triunvirato de Julio César, que fue clandestino, este segundo triunvirato fue legalizado mediante la aprobación de la Lex Titia, una ley en la que, uno, compartirían el mando militar de los ejércitos, dos gobernarían conjuntamente Italia y tres se repartirían los territorios conquistados por Roma. Marco Antonio se quedaría con la Galia, Lépido con Hispania y Octavio con África. Si querían derrotar a los asesinos de Julio César y sus aliados, tenían que quitarle el control de las islas del Mediterráneo Occidental a Sexto Pompeyo y el control del Mediterráneo Oriental a los senadores Bruto y Casio. Antes de ir a la batalla contra Bruto y Casio en el este, los triunviros emitieron proscripciones contra sus enemigos en Roma, les confiscaron sus riquezas y propiedades y se ofrecieron recompensas a cualquiera que consiguiera arrestarlos o asesinarlos. Estas medidas provocaron la muerte de cerca de 2.000 jinetes romanos y un tercio del Senado. Las confiscaciones contribuyeron a reponer el tesoro del Estado que había mermado tras la guerra civil de Julio César. Los triunviros también crearon nuevos impuestos para los ricos ciudadanos romanos y así financiar la inminente guerra contra Bruto y Casio. El 1 de enero del año 42 a.C., el Senado deificó oficialmente a César como el Divino Julio y confirmó la posición de Marco Antonio como sumo sacerdote. Los proscritos sobrevivientes huyeron de Roma buscando la protección de los libertadores en el este o la de Sexto Pompeyo en Sicilia. A los demás senadores que juraron lealtad al triunvirato se les permitió mantener sus posiciones. Fulvia, la esposa sanguinaria. Tras su divorcio de Antonia Híbrida, Marco Antonio contrajo matrimonio con Fulvia, una ilustre dama romana con quien tuvo dos hijos, Marco Antonio Antilo y Uyus Antonius, entre los años 46 y 40 a.C., y una hija adoptiva llamada Claudia, que Fulvia había tenido con su primer marido ya fallecido. De acuerdo con Plutarco, Fulvia era una mujer muy peculiar. No le interesaba tejer ni ejercer labores domésticas como se esperaba de ella, sino el poder, algo que la distinguía de las dos primeras esposas de Marco Antonio. Cuando Fulvia se enteró de los planes de su marido de formar un triunvirato, ofreció la mano de su hija Claudia al joven Octavio como esposa, como parte del acuerdo para sellar la alianza. Octavio aceptó de buen grado porque convenía a sus intereses. En su deseo de convertirse en la primera mujer de Roma, Fulvia ayudó a financiar las campañas militares de Marco Antonio contra el Senado, algo que éste le agradeció renombrando la antigua ciudad griega de Unemia a Fulvia en su honor. Otro rasgo destacado de esta mujer fue su enorme sed de sangre solo igualada por Cleopatra. De acuerdo con el historiador Dion, mientras estuvo vigente la proscripción de los senadores rebeldes, Marco Antonio le trajo la cabeza decapitada de Marco Tulio Cicerón como regalo a su amada esposa. En lugar de verla con asco u horror, la despiadada dama romana tomó sus ganchos para el pelo y le arrancó con ellos la lengua Cicerón, y lo maldijo por haber perjudicado la vida de su primer marido, Publio Claudio Pulcro, así como la de Marco Antonio, el hombre que ella veía como el futuro rey de Roma. La guerra de los libertadores Antes de que el triunvirato pudiera cruzar el mar Adriático hacia Grecia, donde estaba el ejército de los libertadores, tuvo que hacer frente al ejército del sexto Pompeyo y su flota, quien ordenó un ataque contra ellos desde Sicilia. El almirante de Octavio, Quintus, Salvidienus, Rufus, intentó detener un ataque de sexto Pompeyo por mar, en Regium, al sur de Italia, pero fracasó debido a la inexperiencia de sus tripulaciones. Sin embargo, la flota de Marco Antonio y Octavio logró romper el bloqueo y llegar a Macedonia, tras dejar Roma bajo la administración del Lépido. Los dos ejércitos estaban muy parejos. Ambos contaban con 19 legiones, conformadas por cerca de 100.000 legionarios en cada bando. Sin embargo, cada uno tenía sus propias fortalezas y debilidades. Mientras que Marco Antonio y Octavio contaban un mayor número de infantería, los libertadores comandaban un contingente de caballería más grande. Mientras que los triunviros deseaban pelear en una batalla a gran escala, los libertadores seguían una estrategia de desgaste. Se valieron de su superioridad naval para bloquear las comunicaciones de los triunviros con su base de suministros en Italia. Saquearon ciudades gregas para engrosar su cofre de guerra y reclutaron las legiones romanas de las provincias orientales y de los reinos clientes de Roma. Las batallas de Filipos La primera confrontación entre las fuerzas del triunvirato y de las libertadores tuvo lugar al oeste de la ciudad de Filipos. Tras fracasar en su intento de provocar a sus enemigos para que entrasen en batalla, Marco Antonio les ordenó a sus tropas iniciar un ataque a gran escala por el área sur donde se encontraba un pantano, a espaldas de las tropas del general Cassio. Antonio derrotó a Cassio y capturó su campamento, mientras que Brutus atacó a las tropas situadas al norte y penetró en el campamento de los triunvir, pero no pudo capturar a Octavio pese a que se hallaba enfermo. La batalla acabó en un empate táctico, pero debido a las malas comunicaciones, Cassius pensó que la batalla era una derrota total y se suicidó para evitar ser capturado. Tras asumir el mando exclusivo del ejército libertador, Brutus prefirió retomar la idea de una guerra de desgaste en lugar de luchar en un conflicto abierto. Sin embargo, sus oficiales lo amenazaron con desertar si no terminaba con la guerra, lo que lo obligó a iniciar la segunda batalla de Filipos el 23 de octubre del año 42 a.C. Si bien la batalla estuvo igualada al comienzo, el liderazgo de Antonio acabó prevaleciendo sobre las fuerzas de Brutus, quien se suicidó un día después de la derrota, mientras el resto de su ejército le juraba lealtad al triunvirato. Los historiadores estiman que cerca de 50.000 romanos murieron en las dos batallas de Filipos que dieron fin a la guerra de los libertadores. Tras la derrota de los libertadores, solo Sexto Pompeyo y su flota quedaron para desafiar el control del triunvirato sobre la república. El reparto de la república Al regresar a Roma, el triunvirato hizo un nuevo reparto del territorio. Marco Antonio se quedó con el control de todas las provincias orientales, mientras conservaba la Galia en el oeste. Octavio se quedó con Hispania, que le fue arrebatada al épido. Este se quedó con el control de África. El dominio sobre Italia quedó en manos de los tres generales. Tras la derrota de los libertadores, la principal responsabilidad de Octavio fue distribuir tierras entre los legionarios que habían peleado bajo su causa y la de los republicanos. Cumplir esta promesa era necesario para asegurarse de que no apoyaran a un oponente político del triunvirato como Sexto Pompeyo. Sin embargo, no había suficiente tierra controlada por el estado para darles a los veteranos, lo que obligó a Octavio a confiscar de sus tierras a muchos ciudadanos romanos y así evitar la traición de los legionarios. Estas medidas llevaron a Fulvia y a Lucio Antonio, el hermano menor de Marco Antonio, a oponerse a Octavio y planear una conspiración para derrocarlo, dando lugar a una nueva guerra civil. La Guerra de Fulvia Una vez acordada la repartición, Marco Antonio inició una gira por Grecia para reconciliarse con los que habían apoyado a los optimates, excepto con los asesinos de Julio César, tras lo cual partió al reino de Cappadocia. En octubre del año 41 a.C., Marco Antonio se reunió con Cleopatra y tuvieron un romance. De esta aventura nacieron los gemelos Alejandro Helios y Cleopatra Selene II, en el año 40 a.C., cuatro años después tuvo a Ptolomeo Filadelfo, en el año 36 a.C. Marco Antonio se separó de Cleopatra tras enterarse de que su esposa había desatado una guerra civil en su nombre, lo que lo llevó a prepararse para una nueva guerra contra su exaliado en Roma. No obstante, Octavio, o alguno de sus aliados, mandó a envenenar a Fulvia. Este hecho propició que ambos llegaran a un acuerdo de paz, presionados por los propios legionarios de ambos bandos, que ya estaban hartos de tanta guerra. En dicho acuerdo, Octavio aprovechó para hacerse con el control de la Galia y le ofreció la mano de su hermana Octavia la joven, en matrimonio. De esta relación, Marco Antonio tendría dos hijas, Antonia la Mayor y Antonia la Menor. El triste final de Marco Antonio Si bien la guerra provocada por Fulvia logró detenerse con un acuerdo de paz, no ocurrió lo mismo con la guerra de Cleopatra, quien quería legitimar la posición de su hijo Cesarión como heredero de Julio César, y contaba con el apoyo de Marco Antonio para lograrlo. Dicho conflicto llegó a su clímax en la Batalla Naval de Actium, el 3 de septiembre del año 31 a.C., luego de que las fuerzas de Marco Antonio y Cleopatra fueran vencidas por Octavio y sus aliados. Tres meses después de su derrota, y tras mandar lejos a sus hijos para evitar que los capturase el enemigo, Marco Antonio decidió clavarse su propia espada, mientras que Cleopatra se envenenó, para evitar que Octavio los humillara en su desfile de la victoria. Marco Antonio fue un gran general y un estratega político. No obstante, era inconstante en las metas que se trazaba, negociaba por la paz, pero también buscaba venganza. Le gustaba desafiar a grandes enemigos, pero lo hacía sin tener un buen plan para derrotarlos. Se quejaba de la infidelidad, pero era infiel. Si Julio César fue un estratega brillante y calculador, Marco Antonio pasará a la historia como un hombre pasional y ambicioso que amó a sus hijos, a Cleopatra y a Roma. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan sobre la triste historia de Marco Antonio, el general romano que no pudo reinar, parte 2. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia, está condenado a repetirla.